Hola amigas, bienvenidas a Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigos y amigas, hoy quiero invitarles a un corte de cabello. Esta es una cabellera de una persona mayor de edad. Entonces, vamos a tratar de hacerle un corte y a la vez, pues no cortar mucho para que nuestra clienta quede satisfecha. Pues bien, vamos a iniciar. Vamos a cortar en la parte de abajo. Es muy importante el corte de abajo. Para sacar el corte que nosotros queramos. En otros lugares, siempre lo hacen de la coronilla hacia abajo. A mí me enseñaron así y pues ya quedé acostumbrada. Bajamos una línea. Una línea un poco grande. No vamos a bajar líneas pequeñas. Vamos a bajar líneas grandes. Y aquí lo que vamos a hacer, ya vamos a empezar a cortar vertical. Poniendo estos dedos aquí para que no nos quede muy cortito. Peinamos hacia abajo y rectificamos un poco. Volteamos nuestra modelo. Y aquí se ve lo que hay que cortar. Bien, bajamos lo demás. Pues bien, son aquí tres líneas que ya llegamos a la parte de la coronilla. Que es la parte más alta de, nosotros decimos aquí la nuca, ¿verdad? Es la coronilla. Aquí está la medida. Y nuevamente volvemos a recortar esta partecita de aquí. Vamos a hacer el otro extremo. Miren, aquí se ve lo que hay que cortar. Muy bien, ya cortamos la parte de aquí. Y ahora vamos a ir hacia un extremo. ¿Quiere destapado el oído o lo quiere tapadito? Sí, destapado. Muy bien. Pues bien, aquí continuamos con la segunda línea que hay que cortar aquí. Aquí no vamos a subir mucho, sino que vamos a agarrar esta misma medida que traemos aquí. Miren, ahí se ve lo que hay que cortar. Aquí se ve lo que hay que cortar. Muy bien, bajamos de la parte de arriba. Muy bien. Y agarramos esta misma medida. Y agarramos esta misma medida. Ok, ahí está bien. Pues bien, continuamos con este otro extremo. Agarramos la medida de acá, detrás. Y esa misma línea la vamos a sacar hacia adelante. Nada más en la parte del rostro, jalamos hacia adelante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bajamos otra línea más. Y tenemos esta misma medida. Aquí se ve la medida. Aquí se ve la medida. Y sentimos las pequeñitas. Y esto te parece que hiciste además de hacer un punto deirense esto. No, ya está bien. Pues bien amigos y amigas, esta es la forma que nos queda ese corte de cabello para persona mayor. Espero que les haya gustado, ya que no es mucho que se debe de cortar. Esta es la forma que nos queda esa cabellera, pues espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Ahora dale click en me gusta y suscríbete.